¿Cómo están amigos de internet? Hemos empezado el año de manera atroz. Muchas personas dicen que este año es un 2020, pero con mejores gráficos. Prácticamente se está repitiendo la misma historia. Y por si acaso, estoy hablando sobre memes, no de cosas densas por ahí. Ahora tú te preguntarás, Dreiser, ¿por qué este video es serio de nuevo? ¿Acaso intentas hacer clickbait? No, no amigo. No intento hacer ningún clickbait ni nada de eso. Y creo que tú, después de enterarte de lo que te voy a contar, vas a estar exactamente igual que yo ahora mismo. Es decir, enojado, furioso. Y este es el tema sobre este meme. Elsa. Han revivido el meme de Elsa. El peor meme del 2020. Uno de los peores memes de toda la historia. Recapitulemos cuándo nació este meme. El meme de Elsa nace en enero del 2020. Y un graciosito se ha pasado de gracioso, de comediante. Y ha decidido volver a hacer memes de Elsa. Y una persona irónicamente le siguió y le siguió y le siguió. Y así sucesivamente. Creando así de nuevo una tendencia sobre Elsa. Esto no puede estar pasando. ¿En qué mundo vamos a estar viviendo? De esta forma estamos empezando el 2021. Con otra vez memes de Elsa. Encima, una persona se ha dedicado a fusionar al Chems con Elsa. ¡Imagínense! Este es un mundo irreal desde el año pasado. No, yo creo que no puedo más con esto. Y sí, si algunos recuerdan, yo hice niveles de poder de Elsa. Pero, el año pasado. Ya que el meme estaba en tendencias. Pero repetir un meme. Está bien. A veces un meme tiene que renacer. Para dar hasta más risa. Un claro ejemplo fue el meme de Chagri. Que revivió dos veces. O creo tres. Pero revivir a Elsa. Un meme horrendo. Así sea de manera irónica. No. No, amigo. No. En fin. Otro tema que quiero tratar en este video súper serio. Es sobre el POV. Ya saben. Esta palabra P-O-V. POV. Nace en TikTok. Y se refiere a un punto de vista. Es decir. Si tú pones POV. Eres otaku y youtuber. Y sale esta imagen. Pues imagínate que. Pues ponte en mi lugar. Desde mi punto de vista. Estoy segurísimo que todos saben que es POV. El POV se ha vuelto tan. Pero tan popular. Que le voy a hacer niveles de poder. Bueno no. Lo que ahora está comparable. POV. Es igual a un WEN. Ya saben. POV. WEN. PAPU. CHEMS. Panafresco. Todas son tendencias. Y cada una fue sobreexplotada en su momento. Lo de hoy es POV. Ojo. POV no es de este año. No nació en el 2021. Nació en el 2020. O se hizo popular en el 2020. A raíz de TikTok. De TikTok. Vienen las redes sociales. En general. Tú bajas a cualquier inicio. De memes. Sale POV. Y unas palabras. Sobrexplotadísimo. Es el WEN de los papulinses. Es el Panafresco. Estás bien fresco mi pana. Para terminar este video con algo no serio. Pero para nada serio en serio. Es que he visto esta imagen. Y si me ha dado mucha gracia. Dice. Habla del rewind hispano 2020. Esta imagen no la he hecho yo por si acaso. La he encontrado por ahí. Y me hizo gracia. Dice. Los latinos no aparecen aquí. Pero les robamos los memes. El video. Jejeje. En parte si hay razón. Pero no hay que irnos de manera tóxica con esto. Porque los memes en general. Los memes que salen acá. Son totalmente latinos. En su mayoría mexicanos. No se podía esperar menos de México. Chile. Y los demás países. Argentina. El pibe y los pibas. Todo. La mayoría es. Son memes latinos. Estoy por decir que el 100% de memes. Son latinos los que salen acá. Y pues. Ya sabes. Por esto que está pasando. Que sigue pasando. De que nadie puede salir a Latinoamérica. O a otros países. Seguramente por eso. No salieron muchos youtubers latinos. Apenas saliendo con un breve cameo. Pero lo que yo si opino. Es que este rewind. Debería haberse llamado. Rewind Español 2020. Y también tómenlo como gracia. No es nada personal ni nada. Da risa. Bueno queridos amigos. Este es el primer video subido a este canal. Es un video serio. Si. Aparte de lo serio. Pero se tenía que terminar de manera liviana. Y si. Feliz año amigos. Este video va a ser subido el 2 de enero. Y es el primer video de este canal 2021. Bueno. Nada más que decir. Feliz año de nuevo amigos. Suscríbete. Vuelvete miembro. Y eso. Goodbye. Subtitulado. 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 Subtitulado.